Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a la Mille, la línea favorita de los niños Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de League of Legends, hacía tiempo ya que no subía en League of Legends Y vamos a darle cañita a Katarina, vamos a ver que tal esta campeona, ¿no? Porque muchos de vosotros seguro que sois los que os preguntáis si Katarina va a salir en League of Legends Wild Rift Y os voy a decir una cosa, no la sé segura, pero casi seguramente salga, sí Va a salir, ¿por qué lo digo? Pues porque se han encontrado unos archivos, ¿no? De estos en los juegos, bueno, en los archivos del juego Que quieren decir una, bueno, hay una pequeña filtración acerca de un proyecto, ¿no? Ya sabéis que hay unas skins de Katarina, que sale también Lucian, Fiora, etcétera, etcétera Las skins de proyecto, y Katarina, pues es una de ellas, ¿no? Antes de seguir no te olvides de dar like al vídeo, comentar, seguirme en las redes sociales Y suscribirte para contenido diario de Ride Wild Rift Muchas gracias y disfruta del vídeo Así que seguramente si hay un evento proyecto quizá ahí es donde presenten a Katarina, presenten a Lucian Y presenten a muchos campeones de los que faltan No obstante voy a subiros contenido con todos los... Cuidado ahí con Akali que me va a calentar la boquita Con los personajes que salen en Wild Rift Ya sabéis que estoy haciendo una gestión del canal Estoy transicionándolo a Wild Rift porque va a ser el juego que... Pues bueno, que quiero probar, ¿no? Porque llevo mucho tiempo jugando al LoL y una novedad pues siempre es interesante de jugar Eso no quiere decir que no deje de jugar al LoL Incluso en los streamings pues podré jugar a League of Legends también Porque van a venir streamings Pero League of Legends se va a quedar de segunda... De segundo plato yo creo, ¿eh? Me da rabia porque son muchos años jugando al LoL Pero bueno, ahora vamos a jugar al LoL del móvil Que es... Vale, primera sangre que se lleva... Ahí está, el bueno de Timin Perfecto, ha muerto un enemigo Ahí está Y bueno, eso no quiere decir que deje de jugar a League of Legends Obviamente porque League of Legends siempre va a estar aquí Pero no lo voy a subir como contenido principal del canal de YouTube Seguramente se vuelva como un plato secundario O lo dejemos para los streamings, ¿no? Porque además ya no tengo el nivel que tenía antes Bueno, eso se recupera fácil, ¿no? Pero tampoco me divierte tanto como me divertía antes, ¿no? Yo ahora soy de jugar partiditas más rápidas, ¿no? Incluso... Partidas rápidas de móvil que aún no he jugado Pero bueno, tengo muchas ganas de jugar No sé vosotros creéis que Katarina va a aparecer Porque hay muchos rumores de que sí Cuidado ahí con Kha'Zix, ¿vale? Este tío está más muerto que Muertin El pobre de Silas Bueno, no pasa nada Y nosotros hasta que no tengamos... Ahora mismo el tradearle a Kali es tontería Así que lo que no vamos a hacer va a ser tradearle Timine está moviéndose Sorry, seriously O no sé qué está diciendo No me need to do that Vale, está jugando con los pies ligeros Vale, yo ahí no le puedo hacer nada A ver, le podría jugar agresiva, ¿eh? Sí que es verdad que a Kali en el early game También se la podemos liar, ¿eh? Así que... Bueno, vamos a intentar De momento, pues eso Desgastarla Como buenamente se pueda El gordete, para mí A ver si se acerca aquí a farmear este minion Vale Tengo muchísimas ganas de que aparezca Katarina en el Wild Rift Y sabéis, chicos Lo que creo y lo que quiero y lo que espero que pase Es que pongan la Katarina Pero la de antes del reward No sé si la recordáis Seguro que muchos sí De hecho, ayer cumplió añitos, ¿no? Desde 2000... El día dieci... Bueno, no sé qué día éramos ayer Cuidado ahí porque La están palmando en la botlane Vale, ahí está Asesinato doble de Kaisa Let's go Haciendo de las suyas Bueno, pues Katarina cumplió años Y me encantaría que la volvieran a poner Como era originalmente Sería un sueño hecho realidad Vale A ver, señoras y señores ¿Qué pasa aquí? Dos Uno Vale Vale No me golpeas ahí No sé dónde está Kha'Zix Así que voy a colocar un ward aquí Cuidadín De momento no está habiendo mucha acción en la midlane Vale, creo que voy a rotar para aquí A ver si conseguimos algo Vale, buen trabajo Ahí el bueno de Blitzkranko El amigo de los niños Y puedo llegar, ¿eh? Puedo llegar Vale Lo que pasa es que no tengo visión Vale Vale Lo pillo, ¿eh? Ahí está Let's go Vamos Ya Como me gusta Como me gusta Me gusta y lo disfruto Vale, bien Pues Lo dicho Quizá estos Estes de los De los poquitos gameplays Que iremos viendo de Katarina En League of Legends A ver, igual Se me va la olla Y subo aquí Una serie de Solo Katarina, ¿no? Pero Lo que estabais acostumbrando De variedad de personajes Pues creo que ya lo vamos a pasar A Wild Rift No sé qué os parece, chicos Pero bueno, yo creo que Wild Rift lo va a petar Y va a ser contenido nuevo Y creo que Os puede gustar Así que, bueno Es lo que va a haber Es lo que va a haber Señoras y señores De momento vamos a vaquear Oh, mama Katarina Digo a Kali Vale, se van a hacer ahí Dragón Vamos a pillarnos esto Vamos a pillar esto Un par de pociones Y nos volvemos para Para la midlane Seguramente se hagan el dragón A ver, nuestra caixa va fuerte Va fuertilla Está ahí haciendo de las suyas Vale Vale, se acaban de hacer el dragón Y pues nada Pues nosotros a la midlane A mantenerla A ver si podemos A ver si consigo Vale, a Kali no tiene ultimate Por lo cual le podía tradear Buen trabajo ahí por parte de Cuidado porque esta tía Habéis visto que yo le he gastado todo Y me ha reventado Vale, cuidado que viene Silas El amigo del inframundo Yo tengo aquí un montón de farm Que quizá debería farmear Porque el farm se farmea Que por algo se llama farm Si no se llamaría No farm Vale, bien K, 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 Kali Me está sacando farm Pero bueno, no pasa absolutamente nada Vale Compañero Voy a salir por aquí Tengo miedo porque la mínima Que me salte encima Me puede reventar Cuidado ahí porque Blitzcrank está solo No te tendrías que haber girado Compañero Amigo Blitzcrank Amigo del inframundo Confiaremos en que Kaisa va a carrilear la partida Y confiaremos en que Teemo también Lo va a hacer Porque tenemos a Timir En la top lane El amigo Vale, a ver Nivel 8 para Akali Vale Que no se pase de listo Este hombre Vamos a hacerle un poquito La cobertura Y nada más No vamos a poder hacer mucho más Ahora mismo Aquí en mid lane El 2 contra 2 Lo perdemos Por suerte Kaisa Va haciendo de las suyas Allá abajo Por desgracia Yo estoy aquí sufriendo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Parece que viene alguien Viene Blitzcrank No me acabo de fiar mucho De este Blitzcrank El que sí que me fío Es el de Teemo Que está haciendo Una locura A ver Yo ahí compañero Ahí compañero Vale Epa, epa, epa Compañero Me voy Nos vamos Nos vamos Don Fernando Ostras Que viene Tito Shen Vale Bien Bueno Me escapé Me escapé Señora Puede que sí Puede que sí Que sea Tito Fiesta Vale Let's go Vamos para aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar un Guardecito Vamos a pillar No, no, no Vamos a pillar esto Puede ser que sea Tito Fiesta Puede ser que sea un impostor Que me haya metido en su cuerpo Y esté Utilizando su canal Todas las opciones Son correctas Ahora Vamos a descubrir Cuáles Si soy yo Si soy yo No, soy yo Y mañana te verás En un vídeo Si ganamos esta partida Buen trabajo Amigo mío Neo Rubik's Let's go Ahí dejé a Blitzcrank Morir A ver si me salta encima No lo acabo de ver claro No lo acabo de ver claro No lo acabo de ver claro Porque sin el Sable Pistola Hextech No lo veo claro Así que lo que voy a hacer Va a ser rotar un poquito A la botlane Vamos a intentar apoyar A la línea ganadora Yo siempre os lo digo Apoyar a la línea ganadora Es Condición de victoria también A ver Necesito un reset Vale Vale Bueno No pasó nada Conseguimos la kill Está bien Conseguimos matar A ver si ahí Si la se le puede No, porque llega Kali Llega Kali Cuidado que se lo puede marcar No se lo puede marcar Bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a pillar esto Y bueno pues De momento la partida va bien No va para nada mal Teemo está pusheando la top lane Y nosotros pues vamos a seguir hablando De cositas que nos interesan Vale Wild Rift Se prevé que Breves vaya a salir En Latinoamérica ya se ha confirmado la beta Vamos a ver aquí en Europa Y en Norteamérica cuando sale Pero tengo unas ganas enormes Y un hype Bastante Bastante Tremendo Vale Buena Ahí A ver si llego yo Para limpiar esto Vale Ahí está Perfecto No puedo entrar ahí Como Como yo quisiera Ostras Que llega Tito Shen Llega Tito Shen Y le voy a pegar ahí Perfecto Vale Tito Lucian Está en la bot lane Nosotros vamos a intentar sacar esto Voy a ir para allá Vale Ahí está Daguita para mí Daguita para ti Como te queremos Katarina Siempre en nuestros corazones Limpiaremos esto ¿Qué estás haciendo? Vale Vamos a seguir farmeando por aquí A ver si nos salta Kha'Zix Yo creo que en el uno contra uno A Kha'Zix Deberíamos reventarle Pero no lo sé Es que no le podemos hacer nada A ver si saltara Así que le reventaríamos Pero de momento no Vamos a aguantar ahí Vale Vamos a seguir sacando Sacando torretas aquí Fragmentos de torre Porque ellos no se nos pueden acercar Porque a la mínima que se acerquen Palman Vamos a bailar un poquito aquí Vale Ahí estamos Let's go Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Vale Vale Saltaremos porque no queremos aquí saber nada El bueno de Si las está rotando para Bueno, está en la botlane Y a ver si le pilla Si Blitzkorn pega un buen hud Podemos hacer cositas aquí Vale, ahí está Le dejamos las kills a la botlane Que nosotros ya tenemos suficientes Y ahí estamos ¡Vamos! ¡Oh! Madre mía Vaya ganchete Cuidado ahí Ahí está Nice Vamos Let's go Como nos lo marcamos aquí Vale, pues Kill Importantes Sigamos tirando la torre Como si no hubiera un mañana Y a ver si podemos Matar a este Brown 7 Vale Vamos el KS Vale, no he podido hacer nada Y seguramente mi equipo La palme todo Vale, bien Nice Tenemos un montón de oro Que podemos Coger por aquí Vamos a pillar esto Esto también Ah, Kaisa Te pasaste de lista Te pasaste de lista Pero bueno, bien Vale, muy bien Pues de momento Timo 4-0 El bueno de Silas 2-5 Katarina 8-2 Can I have blue? Bueno, quizás sí Quizás no Y vamos para allá Can I have blue? ¿Quién lo ha preguntado? Of course, man Of course, man Take it Take it Cógelo Ya vendrás luego Pidiendo cosas Vale No, no, no Pobre Timing Que se lo está marcando Ahí la top lane Let's go, amigo Vale Pues vamos a seguir farmeando Si Katarina está en Wild Rift Os compraré al primero Que comente en el vídeo Viva Katarina Una skin Así que queda dicho Los que hayáis llegado A este minuto del vídeo Y lo comentéis Bueno, no Al primero no Entre los que comentéis Voy a poner Voy a sortear una skin Queda dicho Dicho queda Vale, ahí está El Chitoshin que se ha equivocado Vale No Ah, me muero Me morí Pero bueno Kai'Sa ha hecho de las suyas Asesinato triple Venga compañero Que tienes la pentakill aquí En el canal Vamos Vamos que sube penta Ahí está La tienes Para ti Tendrás Tendrás la penta en el canal Bro Te la Te la acabo de grabar aquí Te la acabo de grabar Grande Compañero Grande Compañero Así me gusta Así me gusta Vale Pues Bien Mi equipo va haciendo las cosas Nosotros vamos a Vamos a acabar El Morelonomicon Report Toxic Lucian Let's go Disfrutando Disfrutando del gameplay Asesinato triple Una doble penta La vamos a tener aquí La tenemos La tenemos Cuidado Cuidado que la tenemos La tenemos a la una La tenemos a las dos Vamos esa W Por la doble penta Doble penta a la una Doble penta a las dos Vamos compañero Ya no va a ser Pero bueno Se rindieron Bueno solo una penta Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un me gusta Nos vemos en el siguiente Con mucho más Y un besito Cuidaros muchísimo No Gracias por ver el video.